Esta es viernes, dos a las tres, todos a la Plaza de Armas, traemos una cita, queremos agua a cada rato, es hora, los guaradinos ya no los queremos, ya ya no, basta el abuso, basta el silencio, agua para que todos, por la hora de ir a bajar, a las 24 horas, agua a cada momento, a España, los protegerán, básicamente, es viernes, dos a las tres, Baja tu cámara, para que no te veas, baja tu cámara. Esta es viernes, dos a las tres, todos a la Plaza de Armas, traemos una cita, queremos agua a cada rato, es hora, los guaradinos ya no los queremos, ya no, basta el abuso, basta el silencio, agua para que todos, por la hora de ir a bajar, a las 24 horas, hasta la Plaza de Armas, traemos una cita, queremos agua a cada rato, y ahora, los guaradinos ya no los queremos, ya no, basta el abuso, basta el silencio, agua para que todos, por la hora de ir a bajar, a las 24 horas, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!